Un cordial saludo, hoy es 30 de junio del 2021, los acompaña el meteorólogo Rubén García. En este video voy a estar hablando brevemente sobre el Inves 95L, que es esta fuerte onda tropical que comienza a moverse sobre la región del Caribe y me voy a estar enfocando y abundando bastante sobre lo que es el Inves 97L, que es esta fuerte onda tropical que está a punto de convertirse en la próxima depresión tropical de la temporada. Antes de continuar quería decirles que ya está disponible la opción para convertirse en miembro de mi canal en YouTube, me puede buscar por Huracán Info y darle clic al botón azul que dice Join o Unirse, de esta manera usted puede ser un patrocinador y dependiendo la categoría que elija y con un pago relativamente pequeño mensualmente, usted podría recibir algunos beneficios especiales que incluyen acceso temprano a nuevo contenido y a los videos, también algunos videos exclusivos que estoy grabando durante la mañana para mantenerles informados y también comunicación directa conmigo a través de la plataforma de WhatsApp, así también como notificaciones de las noticias de última hora. Así que esta herramienta ha sido un éxito debido a que ya muchos de mis seguidores la están utilizando y se están manteniendo informados minuto a minuto de las últimas noticias relacionadas a este futuro evento que se dirige a la región del Caribe. Ahora bien, vamos a continuar entonces hablando sobre esta onda tropical que como ya se había pronosticado, este sistema se comienza a mover durante el día de hoy y estará moviéndose durante el día de mañana sobre la región del Caribe, así que promete algo de lluvia, especialmente para las Antillas Menores, Puerto Rico y República Dominicana, este sistema comenzará a dejar acumulaciones de lluvia entre la noche de hoy y el día de mañana jueves, siendo el jueves el día más lluvioso, pero afortunadamente ya este sistema no tiene potencial de desarrollo, así que básicamente será un evento de precipitación con algunas ráfagas de viento que pueden afectar a la región local. Aquí podemos ver la imagen de radar más reciente que podemos ver toda esa lluvia que está asociada a esa onda tropical y si nos acercamos a la región de Puerto Rico ya podemos comenzar a ver algunas de estas bandas asociadas a esa onda tropical que comenzarán a moverse sobre la región local y dejar un incremento en la precipitación. Vamos a mirar esta imagen debido a que se está pronosticando que durante las próximas 36 horas se espera bastante lluvia para la región este y sureste de Puerto Rico. Estamos hablando entre 1 a 3 pulgadas y quizás algunas cantidades un poco mayores, pero el resto de la isla parece que no lloverá mucho, así que esto es asociado nuevamente a esta primera onda tropical. Luego vamos a hablar de la próxima onda tropical que es la que promete convertirse en depresión tropical durante las próximas horas. Aquí tenemos la imagen de satélite visible, claramente podemos ver esa rotación, podemos ver esas bandas que se extienden alrededor de lo que es el Inves 97L y es que este sistema durante las últimas 24 horas ha logrado organizarse significativamente y de hecho algunas imágenes de satélite y alguna data de satélite nos indica que este sistema ya está cerca de convertirse en una depresión tropical. De hecho no me sorprendería que durante el día de hoy y antes de que acabe el día puede ser que el Centro Nacional de Huracanes designe a esta área como el ciclón potencial número 5 de la temporada y de esta manera van a poder comenzar a emitir los primeros pronósticos de trayectoria, así también probablemente como una vigilancia de tormenta tropical para algunos sectores de las Antillas Menores en la región del Caribe. Así que vamos a estar atentos en caso de que eso suceda, yo estaré grabando un video o estaré disponible en un video live en mi canal de YouTube, así que los invito a todos a que estén atentos y que participen de ese video. Les recuerdo que eso es uno de los beneficios exclusivos para los que son miembros de mi canal en el cual podrían escribirme directamente a mí a través del chat del video en vivo. Esta es la imagen de infrarrojo más cercana del Inves 97L. Como podemos ver tenemos una fuerte banda de tronadas que se ha desarrollado justo al oeste de la circulación, así que ya comenzamos a ver esa forma como le llamamos de camarón en donde es un indicio de que este sistema ya está a punto de convertirse en una depresión tropical. Así que vamos a estar atentos debido a que en las próximas 12 horas probablemente tengamos el nacimiento del nuevo ciclón de la temporada de huracanes en el Atlántico. Aquí tenemos una imagen de las trayectorias más recientes. La realidad es que hay mayor consenso durante el día de hoy en comparación al día de ayer, así que la gran mayoría o básicamente todos los modelos mantienen este sistema moviéndose hacia el oeste-noroeste durante los próximos tres días y debe estar pasando al sur de Puerto Rico para el próximo sábado a una distancia de aproximadamente 150 a 200 millas al sur de la isla. Así que por el momento en la región de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas y Británicas estamos bastante seguros a una distancia segura. Obviamente siempre vamos a estar pendientes a ver finalmente en donde se consolida ese centro de circulación y también atentos a cualquier variación que pueda haber en la trayectoria. Pero por el momento para Puerto Rico parece ser un panorama favorable debido a que se ha materializado el pronóstico en que debe de pasar hacia el sur de la isla. Recuerden deben de continuar atentos por si hay cambios significativos, pero por el momento luce un panorama favorable para nosotros solamente dejando algo de lluvia para eso del próximo sábado y quizás alguna ráfaga de vientos de fuerza de depresión tropical. Ya para nuestros amigos en la República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba, las Bahamas y Florida deben de estar atentos a la evolución de este futuro ciclón. Todavía hay mucha incertidumbre en términos de la intensidad. Como podemos ver hay una gama de posibles opciones. Algunos modelos la mantienen relativamente débil como una tormenta tropical. Sin embargo otros modelos lo llevan a lo que sería un huracán de categoría 1 o inclusive quizás llegando a un huracán de categoría 2. ¿De qué va a depender esto? Pues mira, esto va a depender de diferentes cosas. Primero, este sistema se está moviendo básicamente hacia el oeste noroeste bien rápido. Así que hay que ver si realmente logrará fortalecerse. Estar entrando en una región en donde típicamente los ciclones tienen problemas para desarrollarse, que es esta región que le llamamos la tumba de los ciclones o el cementerio de ciclones, debo decir. Y es que a veces cuando estos ciclones entran al Caribe, especialmente en esta época, tienden a debilitarse. Así que hay que ver qué sucede debido a que algunos modelos lo fortalecen, pero otros como el modelo europeo la mantiene bastante débil. Luego también hay que ver finalmente si se mueve sobre la española o si mantiene una trayectoria un poco más hacia el sur. Eso va a ser muy importante para el futuro de este ciclón debido a que si se mueve sobre tierra, pues probablemente las montañas altas de Haití y República Dominicana debilitarán o inclusive pueden disipar este sistema antes de cruzar a la región de las Bahamas. Si por el contrario mantiene una trayectoria un poco más hacia el sur y logra esquivar la zona de la española y se mantiene hacia el sur de Cuba, puede ser que se fortalezca un poco más y entonces sea una amenaza mayor para lo que sería Jamaica, Cuba y quizás el sur de Florida. Así que es muy importante esa trayectoria final, así que hay mucha incertidumbre a largo plazo, pero a corto plazo sabemos que probablemente las islas de las Antillas Menores hacia el sur estarán experimentando condiciones de tormenta tropical, así también como regiones de República Dominicana y Haití. Todavía queda duda en que si este sistema logrará o no convertirse en un huracán. Vamos a ver algunos modelos. Primero quería mencionar que el modelo GFS, el modelo americano, ha sido realmente bastante preciso con este sistema. Básicamente fue el único y el primero que estuvo desarrollando a esta onda tropical desde hace varios días, así que muy bien por este modelo. En esta ocasión fue el que tuvo el pronóstico correcto, así que vamos a evaluar su última corrida. Como podemos ver, tenemos según este modelo una fuerte tormenta tropical acercándose a las Antillas Menores para eso del próximo viernes en la noche. Luego el sistema se mueve a través del Caribe, fortaleciéndose un poco más, quizás ya casi alcanzando la categoría de huracán categoría 1 y como pueden ver para el sábado al mediodía pasando a unas 150 millas hacia el suroeste de la isla de Puerto Rico. En este caso lo suficientemente lejos como para que los vientos de tormenta se mantengan sobre el mar, pero sí podemos tener una ventolera bastante fuerte y condiciones peligrosas en la playa y a lo largo de las aguas que rodean a Puerto Rico. Ya entonces el modelo para el domingo y el sábado en la noche ubica a esta tormenta tropical o huracán pasando justo al sur de República Dominicana y Haití y entonces a largo plazo mantiene esa trayectoria un poco más hacia el sur logrando sobrevivir y quizás moviéndose sobre la región de Cuba y hacia lo que llegaría a Florida. Obviamente nuevamente esto ya es un pronóstico a largo plazo, así que hay bastante incertidumbre en esta región del Caribe a ver finalmente qué es lo que sucede con este sistema. Vamos a ver el modelo europeo, finalmente el modelo europeo luego de mantenerse constante diciendo o pronosticando que este sistema no se va a organizar ya se ha unido a los demás modelos, así que en este pronóstico más reciente para eso del viernes al mediodía llegaría el Caribe como una tormenta tropical y entonces se movería rápidamente hacia el oeste noroeste pasando hacia unas 150 millas al sur de Puerto Rico hasta llegar a eso del sábado al mediodía y básicamente entrar sobre lo que sería República Dominicana y Haití. A diferencia del modelo GFS que mantiene una trayectoria hacia el sur, el modelo europeo lo pasa encima de República Dominicana y Haití y básicamente disipa a este sistema gracias a las montañas de la española, así que eso sería un panorama en el cual beneficiaría a lo que sería Cuba, las Bahamas y a Florida, pero lamentablemente sería un impacto directo a República Dominicana y Haití. Aquí también tenemos el modelo UKMED en donde igualmente tiene una tormenta tropical entrando al Caribe para el viernes al mediodía, luego la pasa a unas 100 a 150 millas al sur suroeste de Puerto Rico para eso del sábado al mediodía y al igual que el GFS mantiene una trayectoria justo al sur de la española logrando que este sistema sobreviva y amenace a Jamaica, Cuba y luego entonces quizás a lo que sería Florida. Así que nuevamente vamos a estar pendientes a ver si cruza sobre la española o si se mantiene hacia el sur. Vamos a ver el consenso de los modelos, este es el modelo americano, estos son diferentes probabilidades o diferentes escenarios posibles. Como podemos ver básicamente todos los miembros del modelo americano mantienen este sistema hacia el sur de Puerto Rico. Definitivamente un sistema un poco más fuerte podría ganar un poco más de latitud, así que vamos a estar atentos a ver qué sucede justo antes de que llegue al Caribe. mañana y el viernes serán un día decisivo para saber cuán lejos o cerca pasará de la región noreste del Caribe incluyendo las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Pero las buenas noticias para por lo menos esta área es que todos los modelos o los miembros del conjunto de modelos euroamericanos lo pasan hacia el sur, pero muestran ese riesgo que existe para la región ya central del Caribe. Así que muy atentos en esta área a ver cómo evoluciona este sistema. Por otro lado, luego de también no mostrar desarrollo por varios días, ya el conjunto de los modelos del europeo nos mantiene una trayectoria muy similar al modelo americano, al GFS, pero con un sistema mucho más débil teniendo dificultades en esta región del Caribe debido a que, como les dije, esta es una zona que le llaman el cementerio de sistemas. Así que vamos a ver en términos de trayectoria algo muy parecido, generalmente moviéndose hacia el sur de Puerto Rico, quizás sobre República Dominicana o Haití, o moviéndose justo al sur de la española y en dirección hacia lo que sería Jamaica, Cuba, inclusive el sur de Florida. Otra cosa que les quería enseñar, este es el modelo HWRF, es un modelo especializado en intensidad y nos muestra la probabilidad de que este sistema sí podría alcanzar la categoría de huracán cuando se ubica hacia el sur de República Dominicana y Haití. Así que si se mantiene esa trayectoria más al sur, podría entonces poner en riesgo a Jamaica y a Cuba y ver quizás la amenaza de un huracán en esta región. Finalmente vamos a ver algunos de los efectos locales en Puerto Rico y República Dominicana. Esto es una actualización según las últimas corridas. Para la región de Puerto Rico se espera lluvia asociada a esa primera onda tropical, pero el grosor de la lluvia de lo que sería quizás la tormenta tropical próxima a la temporada, ahora mismo no recuerdo el nombre de cómo se llamaría, pero es posible que Elsa, así se llama, se llamaría Elsa, si se desarrolla en tormenta tropical, pues dejaría mayor lluvia o la gran cantidad de lluvia para la región de República Dominicana, incluyendo la capital de Santo Domingo, también para Haití. Estamos hablando de unos estimados entre 90 hasta 160 milímetros acumulados, así que mucha precaución ante riesgo de inundaciones. También tenemos otro modelo que nos muestra el mismo panorama, algo de lluvia para Puerto Rico, gracias a esa primera onda tropical y quizás algunas bandas de la futura tormenta tropical Elsa, pero mantiene esa lluvia más fuerte sobre lo que sería algunos sectores de República Dominicana y sobre sectores de Haití, también en el sector central de la República Dominicana. En términos de viento, el modelo americano mantiene, como dije, este sistema a una distancia un poco segura, así que estaríamos hablando de algunos vientos quizás de ráfagas de 30 a 35 millas por hora en algunos sectores costeros del sur de Puerto Rico, pero el grosor de los vientos permanecerían sobre el mar Caribe. Obviamente cualquier desviación más al norte dejaría esta parte más activa del sistema sobre la isla, así que muy atentos en Puerto Rico, todavía no bajen la guardia, pero por el momento pueden estar tranquilos. Ya entonces el sistema se moverá hacia lo que sería República Dominicana, según el modelo GFS, con vientos de tormenta tropical afectando la región sur de la República Dominicana y en dirección hacia lo que sería Haití. En términos del modelo europeo, algo parecido, quizás algunos vientos en ráfagas en la zona costera sur de Puerto Rico, entre eso del sábado y domingo. Entonces ya para lo que sería el sábado por la noche y domingo, moviéndose sobre la región de República Dominicana, con vientos de fuerza de tormenta tropical a lo largo del sur y el centro del país. Así que ya el pronóstico por lo menos parece ser que está bastante determinado, pero obviamente hasta que no tengamos finalmente una depresión tropical debemos de mantenernos atentos y un avión caso huracanes debería de estar visitando este sistema entre mañana jueves o el próximo viernes. Ahí vamos a tener mucha más información. Así que vamos a continuar monitoreando de cerca lo que suceda con este sistema. Por el momento, en relación a las huracán infoalertas, tenemos una alerta amarilla para básicamente las islas de las Antillas Menores, las Antillas Menores hacia el sur. Tenemos todavía una alerta verde para Puerto Rico, por si acaso suceda algún cambio inesperado un poco más al norte, pero por el momento tranquilos pero vigilantes. Y entonces he decidido activar lo que es la alerta amarilla para República Dominicana, debido a que el consenso de los modelos indica que podría estar llegando condiciones de tormenta tropical para el próximo sábado y domingo. También ya activé una alerta verde para Haití debido a que deben de estar atentos y según pasen los días estaré comenzando entonces a activar otras alertas para otras regiones del Caribe. Bueno, pues con esto me despido. Fue un video bastante largo. Estaré actualizando durante la mañana de mañana un video corto para mis miembros del canal de YouTube. Así que si a usted le interesa recibir notificaciones, no olvide que puede convertirse en un miembro de Huracán Info. Y entonces en caso de que el Centro Nacional de Huracanes clasifica este sistema como una depresión tropical o el ciclón potencial número 5, estaré grabando un video en vivo en donde las personas que sean miembros de mi canal podrán hacerme preguntas en vivo directamente y a los demás pues podrían ver o escuchar todo lo que tengo que opinar acerca de este sistema. Pues ahora sí, con esto me despido. Tengan todos mucho cuidado y muy alertas ante el paso de este futuro ciclón por la región del Caribe. Hasta luego. ¡Gracias!